Diario de Chiapas.com, todo en un mismo sitio, presenta Presentan proyecto de construcción de la planta extractora de aceite crudo y palmiste En sesión del Consejo de Fondo Chiapas, presidida por el Gobernador del Estado, Manuel Velasco Coello, le fue presentado el proyecto de construcción de la planta extractora de aceite crudo y palmiste, el más ambicioso hasta ahora de Fondo Chiapas, con el que contribuirán para el plan de fortalecimiento en la frontera sur. En dicho evento, Velasco agradeció a Fondo Chiapas el que se reunieran para conocer los avances y proyectos existentes, asimismo el que siguen apostando en la Chiapas. Exhortó también a la iniciativa privada a seguir apostando por la creación de más y mejores proyectos de calidad en los siguientes seis años, para que Chiapas se proyecte como un estado de oportunidades y desarrollo. Por su parte, el presidente del Consejo Fondo Chiapas, Jorge Ballesteros Franco, describió el proyecto que consta de cinco módulos de plantaciones tecnificadas y una planta extractora de aceite crudo y palmiste, en donde participarán productos locales, inversionistas, industriales aceiteros, nacionales y extranjeros, así como fondos de inversión. Desde hace muchos años, desde 1995, ustedes creyeron en Chiapas. Ustedes le han apostado a Chiapas, han invertido en Chiapas y hoy, así como lo hemos visto en esta presentación, ya se empiezan a ver los resultados del Fondo Chiapas. Yo vengo a sumarme, yo quiero que ustedes vean en mi gobierno a un amigo y a un aliado del Fondo Chiapas, de que estos proyectos que ustedes tienen en las diferentes regiones del Estado, principalmente en la región que somos frontera, en Marqués, en Benemérito, fortalecerlo. ¡Gracias!